¡Adiós! 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 ¡Suscríbete! ¡Uy! ¡Tú menos, bueno! ¡El cantinero mamá! ¡Oye, compañerita! ¡Ahh! Y por eso yo No voy a acordarme de tu nombre Porque no pudiste cumplir tu promesa Yo quiero que sepas que ni tú ni a mí Tienes a mostrar por mucho dinero en tu vida Y te lo voto dentro de mi boca Y que ya tu imagen se vuelve un salguito Y poquito amor Y muy lentamente todos sus recuerdos Me lo pido bien Que me he dicho un recuerdo Para que no más vuelva a la final de mi Y quiero que sepas que aunque ha perdido No voy a acordarme de tu nombre Que se le acordarme de tu mar Y que me he dicho un recuerdo Para que no más vuelva a la final de mi Y quiero que sepas que aunque ha perdido Y que me he dicho un recuerdo No voy a acordarme de tu nombre 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 ¡Gracias!